Contexto, vamos a acceder a Chula de Cartel de Santa, a ver qué onda Uh, neón, qué curioso Chula, 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 chula Me parece, me parece re flashero el efecto de la luz ultravioleta con los colores fluor Es muy loco, se ve como que brilla demasiado, bueno claramente se ve, ¿no? Mirá, brilla un montón, mirá, una banda Chula, cómo se calcula, quién es la más chula de la farantula Enseñales chula, cómo se... Uy, me re hace con una canción el flow Ay, pero, ay no sé de dónde Ay, no sé, no sé de dónde Chula, quién es la más chula de la farantula Chula, cómo se calcula, quién es la más chula de la farantula Enseñales chula, cómo se calcula Me hace con una canción, te juro, el flow Pero no me acuerdo ni la letra Pero sé que está ahí, está ahí No sé si se le ocurre, ¿de qué se parece? Chula, quién es la más chula de la farantula Concha legal, sexy y sensual Es cultural, con lo brutal La crítica a tu pedro, le da igual Baile viral, trending global Se mira fresca, me miro chacal En OnlyFans, trae potencial Tal para cual, total es normal Mientras tengamos el mismo trastorno mental ¿Cómo? Mientras tengamos el mismo trastorno mental Por supuesto, contento anda tu cuerpo Con tus movimientos El mundo anda contento Con tus movimientos, el mundo anda contento DJ va contento Ey, tiene muy flot Tiene mucho flot Es como que te deja estar así Todo el tiempo Tus movimientos, el mundo anda contento Contento tu cuerpo Salen fiestas ilegales Cargos federales No, fiestas ilegales, no No vayan a fiestas ilegales Los originales de este flow fenomenal Dicen los rivales Al pavo no le sale Pa' pura verga, vale Los apaño como alzague Mami trae pañales Porque Pavi va a enseñarles a esta bola Mami trae pañales Que bien señales De cagones que suenan todos iguales Como Ok, a esta banda de cagones Que suenan todos iguales Ese bien O se hacen los vocales Sobre estos instrumentales Chula como se calcula Pero pará, ribasado ¿Qué onda? Quien es la más chula De la farandula Enseñales chula Cómo se calcula Quien es la más chula De la farandula Igual hay todo Rima con A Papiola Chula como se calcula Quien es la más chula De la chula Farandula Farandula Enseñales chula Cómo se calcula Quien es la más chula De la farandula Por supuesto Contento anda tu cuerpo El reloj que se llama la cámara Cómo va re rápido Rápido alrededor del Supongo que la tiene enganchada En el pie o algo, ¿no? O cómo hacen Con tus movimientos El mundo anda contento Bueno, es un camarógrafo Que la estoy haciendo rapidísima ¿Cómo? Ah, debe estar enganchada Arriba como 360 Dando vueltas Ah El DJ va contento Con tus movimientos El mundo anda contento Contento tu cuerpo Ay, pensé que iba a decir Lo de chula No, me baitio Como don matón También tengo un don tripitón Pa dejar huella en tu bombón Como don matón También tengo un don tripitón Pa dejar huella en tu bombón Me dejar huella en tu bombón En vez de seguirla Como pisando para arriba Como chula Como se calcula Entonces En vez de Como que termina con Farándula Es chula Como se calcula Quien es la más chula De la farándula Chula Como se calcula Quien es la más chula De la farándula Enseñales chula Como si... Es muy pegadizo Voy a salir diciendo Chula Farándula ¿Quién es la más chula De la farándula? Hey yo Suscríbete Al canal O voy a tener que ir A la puta